Caídas en el IBEX y el resto de Europa tras la FED y ante un posible rebrote. Estados Unidos está confirmando una segunda oleada de contagios que, en palabras de los expertos, confirma los peores temores de los inversores. Respecto a la FED, los hombres de Powell no prevén subir tipos hasta 2022. La Reserva Federal también espera que la economía del país se contraiga un 6,5% en 2020, antes de expandirse un 5% en 2021. Volviendo a Europa, este jueves se celebra la reunión de ministros de Finanzas de la Eurozona. Allí se discutirá el paquete de recuperación de la UE de 750.000 millones. Finalmente, en Estados Unidos se publican las peticiones de desempleo y los futuros de Wall Street anticipan nuevas caídas tras dos sesiones consecutivas en rojo.